La izquierda latinoamericana desde El Salvador Bueno, primero agradecerles a ustedes por la presencia Estamos conscientes del reto que comienza hoy Quisieron aniquilarnos y desaparecernos Pero aquí estamos Después del 4 de febrero y del 3 de marzo Mantenemos la vigencia histórica Lo que hay que hacer es cambiar el estilo Cambiar el método, pero no los principios Y por eso a la izquierda latinoamericana No abandonen a sus hermanos Nosotros dimos una batalla desigual Completamente desigual y sin recursos, pero con moral Y esa batalla nos ha llevado a entender tantas cosas Uno, estar siempre con la gente Dos, escuchar a la gente Y tres, proponer nuevas transformaciones ¿A qué me refiero? Que hay que mejorar la comunicación Las propuestas y la enseñanza ¿Qué aprendimos el día de ayer? Que el pueblo se cansa de tantas mentiras Que el pueblo se cansa que no le cumplan Y por eso el ausentismo Y el pueblo también le ha dado la espalda a nuevas ideas ¿Por qué se la dio? Porque es el gran perdedor Solo en el parlamento centroamericano Han perdido un millón de votos No lo pueden explicar Más que diciendo Los aliados ganaron Entonces, ¿de qué hablan? ¿De partido único o de partidos vigentes? Nosotros nos están diciendo que no ganamos ni una alcaldía Pues en qué condición enfrentamos esta realidad Cuando sus aliados han gastado miles de dólares en campaña Y nosotros, pura dignidad Así enfrentamos esto Pero hoy es un comienzo Y el comienzo va a ser grandioso para el pueblo ¿Cómo se ve el Chino Flores en este proceso de reorganización? Con disciplina Con valentía Y siempre respondiendo a las circunstancias Así como enfrenté como candidato a la presidencia Que muchos no creían Y quedamos como segunda fuerza Ha sido una bofetada para los que nos quisieron ver exterminados Incluso gente de adentro Y gente que fue nuestra Y que se cobijó en nuestra bandera ¿Qué pueden decir de nosotros Los que han pasado por nuestro partido? ¿Qué pueden decir? Si pasaron por nuestro partido Aprendieron A ser dirigentes Aprendieron a ser alcaldes, concejales, diputados Y hasta ministros ¿Qué nos pueden decir? Simplemente nosotros seguimos batallando Y vamos a resurgir Y hoy es el comienzo Encontré el partido en 0.2% Nos daban por desaparecidos Y mira cómo son las cosas Vamos a tener dos parlamentarios en el Parlamento Centroamericano Y teníamos uno Vamos a tener concejales y concejalas Somos la segunda fuerza presidencial Y si no cambian las reglas del juego Un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral Manuel acerca del GANET ¿Qué tuvo Milagro Navas ante Michel Sol? Pues le deseo lo mejor a Milagro Ahora ella no solo va a gobernar Antiguno Que también el municipio que vio nacer El presidente Que lo perdió ¿Verdad? Tiene que dar una explicación ¿Qué pasó ahí? Huizúcar un municipio pobre Villanueva un municipio pobre Zaragoza Creo que Ahí se enfrentó la derecha contra la derecha ¿Verdad? Y al final Yo lo que le deseo es que le cumplan a la gente No solo a ella A los 44 alcaldes y alcaldes Hay un reto No se crean los dueños de los territorios Son simples administradores De las finanzas públicas Manuel, ¿se pudo observar el ausentismo de la población? Pues en los centros de votación se veía la mayoría Ni siquiera el 30% Ese es un mensaje Y un mensaje al tribunal y al gobierno Que abusaron el 4 de febrero Que no se sabe qué es lo que pasó No se sabe qué es lo que pasó Y el reflejo es claro El día de ayer O sea, la gente Dijo No quiero ir a votar Porque me van a robar el voto O sea, era la expresión del pueblo O sea, que la gente Sí siente que le robaron el voto Cuando aparecieron Papeletas planchadas Papeletas Es decir Que no presentaban Ninguna característica De haber sido utilizada En la votación del 4 de febrero Algo pasó Algo pasó Que la gente La alertó Y no fue a votar ¿Quién es el gran perdedor? Nuevas ideas Aunque quieran disfrazar Lo que sus aliados ganaron Perdieron las elecciones Nosotros que perdimos Y no teníamos nada La dignidad No la pueden ellos deteriorar Por eso creo Que el comienzo nuestro En esta condición Es un comienzo digno Y un comienzo Que va a dar su fruto Con toda la seguridad del mundo Se los digo Hay FMLN para rato Y en crecimiento Vamos a abrirnos Vamos a tener que cambiar De estilo De método Y de la forma de tratar Primero a nuestra militancia Y segundo Al que se va a integrar ¿Los partidos políticos Se pueden ver como una empresa? Es que depende Si usted quiere hacer dinero No se meta político Porque ser político Es servirle a la gente Si quiere hacer dinero Métase a una empresa Y haga negocios Es que mi pregunta Va por eso Por la deuda política O sea ¿Por qué no prepararse Para esto? Ya porque están Esperando la deuda política La deuda política Es para pagar campañas No es para enriquecer a nadie ¿Verdad? Por eso nosotros Hicimos una campaña En pobreza Sin recursos Usted no vio Un spot televisivo Mío Ni en una cuña radial Mucho menos Un periódico Publicando una propaganda Ni vallas Entonces me preguntaron Una vez ¿Y a usted Quien le financia La campaña O financia O como sea La campaña ¿Y cuál campaña? Lo que hice Fue el territorio Y recorrí el territorio Y recorríla Cada uno De los lugares De los 14 departamentos Además Las redes ¿Pero cuánto se gasta En redes? Nada Y el posicionamiento Del orgullo Del corazón Que nosotros hicimos En el territorio ¿Y qué somos? La segunda fuerza Presidencial ¿Cómo estuvo La participación Con ustedes La ayuda Por decirlo así Aunque sea moral De la diáspora Pues sencillamente También quedamos En segundo lugar Con el voto De los salvadoreños En el exterior Parece mentira Pero los dos representantes De los salvadoreños En el exterior Que fueron Los otros contrincantes Quedaron en segundo Y tercero Tercero y cuarto Perdón Entonces aún así Con esa condición La manipulación Y el abuso Que hizo Nuevas Ideas En el exterior Quedamos en segundo lugar Gracias a ustedes A ustedes Envía tu caja A Guatemala En Salvador Y Honduras Con Transporte Zuleta Próximas salidas 13 y 27 de marzo Agenda tu próximo envío Llamando al 301-559-7820 Y recogemos tu caja En la puerta de tu casa Llámanos al 301-559-7820 Y agenda tu próximo envío Salidas 13 y 27 de marzo Transporte Zuleta Envíos Puerta a puerta En Megamar Supermarket Chilu Nos encanta saber Que somos el supermercado Por tradición De nuestra comunidad latina Porque cada día Tenemos la oportunidad De apoyarte Y servirte Como siempre Con grandes ofertas Y descuentos Increíbles Nuestras instalaciones Están diseñadas Para que puedas disfrutar De nuestros amplios departamentos Megamar Supermarket Chilu Ubicados estratégicamente En el corazón De la ciudad De Callasville Megamar Supermarket Chilu El supermercado Por tradición Superior Staffing Solution Te ofrece la oportunidad De empleo Que necesitas Lo colocamos De inmediato Y velamos Porque tengas El mejor ambiente laboral Con la remuneración Establecida por ley Y si no tienes transporte No te preocupes Nosotros nos encargamos De que llegues A tu lugar de trabajo Ofrecemos oportunidades De trabajo E igualdad Para todos Superior Staffing Solution Para información Llámanos Porque cuando viajas A la playa No solo disfrutas De un buen ambiente festivo Y como la diversión Está en todas partes Tu apetito también Prueba siempre Los mejores platillos Con la mejor harina De maíz 100% natural No hay nada mejor Que harina Más sabrosa El sabor Y tradición Que te acompaña En todas partes Harina Más sabrosa El sabor De tus recuerdos Freedom for Life Foundation Presenta Latin Community Award Sé parte activa Sé parte activa de esta gala En la cena bailable Martes 2 de abril En Great Hall Civic Center Maryland Haz conexiones de negocios Y relaciones con empresarios De Estados Unidos Y líderes políticos Del DMV Conecta con la generosa Comunidad latina Enlazada en la causa social Por el autismo Compra tu ticket O patrocina con tu marca Y sé parte de las personalidades asistentes Únete Contáctanos al 240-671-6597 Latin Community Award 2024 La Cámara de 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 la